¡Tutra Mofre Papi! 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 Y le dio pa' boca chica, se metió a Máximo Playa A bebé con un par de chicas Y cuando le pasan la cuenta, eso te lo cuento ahorita Tu tatrano te busca, ni papá te viente Pero te busca la poli por el robo del teniente Por más que te le mené, tu jeba no te lo siente Y yo se lo tengo abajo y caliente Dándole duro, duro fue que la quemé Maldí su chapa y me comí los colales Cuando vio la vaina, nada más dijo que lo que A mí nadie me encontró, fui yo el que me busqué Si tú no speak English, español Te duele, bebé, duro de nuevo, win a soul Con más flow, más bonito, con un swing y lo de trrr Pero ni cuidas de Sandy Oh, crisol He cogido tantas luchas que no se le cuanta Como yo soy disquartista, me dijiste canta Yo te cantara, está gratis, tanto que me encanta Pero el que canta y no come, se le jode la garganta Ay, quiero un Panamera, porque envía de guagua Ya no quiero ser Isidro, ahora quiero en el Jaragua Porque me jardé, te está como un tirabón Guay, 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 yo soy maduro que está guay Tengo la frustración de la más buena de tu bloque Jueve los días y que estamos dos y tú te afoques Estoy ready esperando que uno de ellos se equivoque Que los guaquen más como los Jordan y a los foques Manny, tú tengo ya, tú no gata Por eso no sí, tú no rata Te pusiste rápido porque me viste alante Le doy su salsa a tu mujer sin sellillos zarante Tú lo de arrulá y sin fuerza el mingo Mi semana tiene seis sábados y un domingo Yo todo el tiempo alante con una moña coqueta Y tú todo el tiempo atrás como una goma de repueta Y que tú tienes la grasa Y te rebotan la taleta Tú siempre estás cubriendo Los cuartos tuyos parece que andan con horas Y en las calles no se sepa que estas mujeres que beban Yo tengo dinero Parece que vendo bebida en el VIP por el botellero Soy la leche, siempre nuevo Tú me conoces, mamón Y es que aquí no caben más ya quitar lo mío Estamos adelante, arriba y frío Las mujeres están soltando a su marido Estamos adelante, arriba y frío Que muchas cotorras dan y carecen de cuarto No pueden vivirse esta vida que ya estoy harto Mujeres de c***o pello viajando casi me estrello Y mucho peso por los cuatro kilos que tengo en el cuello Tú no sabes de lingotes y yates en palmillas Estás por Luperón con los muchachos en Fortras a las millas Díselo a los foques que pierdan el desenfoque Porque gobernamos en todas las discotecas que nos toque Yo sigo matando y nunca a mí me ven el pelo Es que estoy con tu gata, le doy como dice Don Miguel Andamos hasta en Miami, ministro yo en el buhar Y no sueñes más con nosotros que se te quema el salami Ni con calduro, vuelve a ver del plátano maduro Antes estaban adelante y se la daban el papi chulo Ahora están tan atrás lo que antes era lo más duro Que pa' poder mirarlo desde el white que verlo Con el ojo el t***o ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Díselo en la cara el envidioso Hey, 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 hey Ponga eso pa' lo suyo Pero rápido, bebé Usted va a quedar sin perro, sin casa y sin internet Que tú tienes más cuarto que yo Puede ser verdad Que tu carro es más moderno que el mío Bueno, quizá Pero mientras tú tengas ese paquete y aparenta Tu mujer me está mandando fotos en cuera por WhatsApp Te dicen en tu barrio que no te escucha tu gente Tu tatra, abajo y caliente Te gusta como un mofe, eso lo dice tu gente Tu tatra, abajo y caliente Que te mueva tienes fotos mías, lo sabe la gente Tu tatra, abajo y caliente Que te fuiste a Nueva York, no traes tenis pa' este diente Tu tatra, abajo y caliente Tu tatra, tu tatra, tu tatra Tu tatra, abajo y caliente Tu tatra, tu tatra, tu tatra Tu tatra, abajo y caliente Let me know, Bombon Production I love Paskin Music.net Mora Racing Diamond D&Y Music Neno Flow El Combo de los 15 El otro bando, el equipito musical La manada del Cibao Los rompes discotecas Los 12 discípulos Códigos callejeros Los Máxima Production Los traficantes DJ independientes Dime DJ Joan Los Anormales Music El Imperio Musical VIP DJ MVP Musical El equipito sabanero DJ Estrellas El coro de los 12 Los Pitbulls Invasión DJ El equipa musical DJ Síguelo, síguelo Síguelo Gracias.